Bueno, les quiero contar que la novedad es que vamos a seguir trabajando por la unidad del peronismo hasta el día 24, así que claramente esta es la decisión de todos, trabajar por la unidad, por una lista única, por poder llegar todos juntos a esa elección. Nosotros fundamentalmente lo que vamos a seguir buscando es la opción de poder estar todos juntos, todos unidos. Y la preocupación es volver a ser una opción frente a este gran ajuste y ponerle un freno al ajuste. Y la decisión es que vamos a conformar un nuevo frente amplio electoral, plural, democrático, participativo, convocando a todos los sectores de la sociedad que no estén de acuerdo con estas políticas económicas que está llevando adelante el presidente Macri, que claramente vemos en 18 meses que siguen perjudicando a los trabajadores que están perdiendo el trabajo todos los días, a los empresarios que tienen que cerrar la fábrica porque no pueden pagar las tarifas. Día a día vemos que la clase media argentina está cada vez peor, que tiene una gran incertidumbre, ni hablar de los trabajadores ustedes mismos. ¿Quién de ustedes llega a fin de mes hoy? La plata no alcanza. Comprometido siempre con lo que es Cristina, con la conductora, porque Cristina es la conductora y la gran electora. A ver, Cristina le saca a cualquier intendente más de 30 puntos, no como se plantea con otras historias de querer ir con otro candidato que lo único que nos hace es ir de vuelta a una derrota que no la queremos tener. Queremos recuperar todos los distritos que hemos perdido y trabajamos para eso. A ver, tenemos un proyecto político, lo queremos defender y nadie se tiene que ofender porque queremos llevar a Cristina de candidata. Digo, tantas cosas feas están pasando en la provincia de Buenos Aires. O sea, que en estos días puede haber un acercamiento entre Rolandas y Cristina, en esos días que quedan. Ojalá, ojalá, si es lo mejor que le puede pasar al peronismo. Aparte, sería un compañero más trabajando para tener un triunfo más rotundo que el que vamos a tener.